Buenas tardes a todos. Hoy lunes cuatro de octubre del dos mil veintiuno, siendo las doce diecinueve de la tarde, damos inicio a la sesión número uno de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Iniciamos con el registro de asistencia y declaración de quórum. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadana Karina González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Ciudadana Rosadreana Reynoso Valera. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Muchas gracias. Se declara quórum. Propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, a cargo del ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presidente municipal y presidente de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Punto número cuatro, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Punto número cinco, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno al director del área. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, clausura. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto, el orden del día. Muchas gracias. Sí, se aprueba por unanimidad, solamente los integrantes de la, de cada comisión. Punto número tres, mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, a cargo del ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presidente municipal y presidente de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Bueno, pues muchas gracias compañeros por su asistencia. Confío que en esta comisión será el mejor trabajo por las y los tepatitlenses. Muchas gracias y enhorabuena. Punto número cuatro, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Me gustaría proponer como secretario de la Comisión de Administración y Gobierno al ciudadano Arturo Pérez Martínez, si están de acuerdo los integrantes de la comisión, a favor de levantar su mano, por favor. Hay que preguntarles si están de acuerdo, ¿eh? Primero, en el momento, no sé. Gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Punto número cinco, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno del director de área. Gracias. Gracias. En este caso, ¿de dónde está? En el oficial mayor. ¿A quién está? Creo que ya está. Hacemos, le pedido al oficial mayor, Francisco Javier de la Torre. Bueno, ya lo conocen, pero para que lo conozcan todos, si puedes pasar de este lado. Javier. Nada más presentarte como oficial mayor ante la comisión. Sí, buenos días. Soy Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo. Muchas gracias a sus órdenes. Muchas gracias, Javier. Punto número seis, puntos varios. No agendamos puntos varios para la instalación de las comisiones. Punto número siete, clausura, siendo las doce horas con veinticuatro minutos del día lunes cuatro de octubre del dos mil veintiuno. Damos por terminada la primera sesión de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Muchas gracias. Gracias.